Oye, Julieta, ¿qué pedo con eso de los raritos? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Es un grupo que hicieron. Yo soy una persona... Sí, fue así. Yo soy una persona muy tímida, no sé hacer sociales, me cuesta mucho. Entonces, iba poniendo ahí por el chat quién me quiere adoptar. Necesito un team porque a sola me aburro quién me quiere adoptar. Entonces Green me dijo, venite con nosotros. Estaba con Ophi también, la otra chica que estaba en el equipo. Y era Dom, el que se murió 50 veces y lo que vivió más 50 veces. Alguien dígale a Ophi que baje su range del voice chat porque la escucha hasta Satanás. Entonces, Dios mío, qué pedo. O sea, la capacidad de cuadros de Green. Sí, sí. O sea, tiene que tener muchos bloques. En el Gulag la escucho hasta el otro lado y yo sé, ¿de qué están hablando? No entiendo. O sea, ¿por qué? No, no, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Todos deberían de bajar los ocho cuadros mínimo. Ocho cuadros, ocho cuadros, es lo normal. Bueno, y después quedamos las dos solas. Estuvimos como dos días las dos solas. Entonces, después apareció un man por mi portal de lente, como que llegó de la nada. Entonces dije, ah, ¿queréis hacer team? Dijo que sí. Y ahí se fue sumando uno, se fue sumando otro. Otra gente que no tenía team, otra gente que no tenía team. Y terminamos siendo doce personas en una villita. ¡Qué bonito! De pura gente que no tenía team. O que eran dos o tres y se iban juntando y se iban juntando y se iban juntando. ¡Ah, déjen de ir a nuestra villa! Lo rarito no sé de dónde salió, en realidad, el nombre, la verdad. ¡Ah, déjen de ir a nuestra villa! Algo que me hace muy, de que me causó mucho orgullo es de que ver a gente, de que no sé, Darick y de que... Están bien raros los cosplays, están bien raros los cosplays. Se me hace muy verga, o sea, se me hace muy verga eso. A mí, ahí te va Anthony, o sea, de Darick y Anthony, que pues, ¿sabes? Yo no los conocía. Güey, los vatos son unas vergas en Chile, o sea. ¡Joya, joya, 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 joya! O Perú, no sé, la verdad, el Chile no sé dónde son. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Anthony, Anthony hace como tres años, mi primo lo veía mucho, 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 así durísimo a Anthony. Y le dije, güey, no seas mal pedo, o sea, o sea, él estaba mucho más arriba que yo. ¿Sabes que Darick tiene una serie en verga en Perú, que está bien verga? Sí, 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 sí. Pero te digo, Anthony, yo le pedí un saludo para mi primo, y lo puso al inicio del video, lo saludó todo el pedo a mi primo. ¡Ah, la verga! Lo hizo verguísima. Anthony para mí está cago y tiene todo mi respeto a Anthony, completamente, es una verga, es una verga, Anthony. Sí, es una verga, Anthony. Yo no, o sea, no me enteré quiénes eran un poco después de que entraron ahí al grupo, pero en realidad Darick estaba solo, creo, bueno, él y uno más, y justo llegó al portal y fue como, bueno, ¿querés estar con nosotras? Sí, listo. Pero sí, también. Y ahora hacen de que llamaban Discord y todo. Sí, no, más o menos. Hay algunos, por general siempre estamos los primeros cuatro, Don, Grinoff y yo, y después van entrando algunos, pero como esporádicamente, como que no están ahí todo el tiempo. Les gusta más como hablar por el... Es Brian. Te voy a subir en chido esto. Te voy a subir en chido esto. Es que son 12, también. No, yo sí me gusta hablar por Discord, porque por el juego te alejás y ya no te escuchás. O sea, fuera de que desafío te haga conocido o algo así, me da mucho gusto que haya unido a muchas comunidades que no tenían ni puta idea que existían. Sí, güey, o sea, de fuera del juego, sí. Eso. Está muy cool. Eso me da mucho gusto, me da muchísimo gusto. O sea, de verdad hay gente con mucho talento y gente que vale por la verga, pero a final de cuentas... ¿Qué? O sea, pero... Ok, Roberto, uno que vale mucho talento y uno que vale pura verga más. A mí uno que vale mucho talento, o sea... Yo, yo, yo lo hago verga. No, tú no. La neta no, la neta no. O sea, ¿por qué? Digo, si fuera de otra cosa, sí, pero Minecraft, la das durísimo. No, 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 en buen pedo. O sea, de verdad hay mucha gente que la da durísimo, güey, que se la sabe chido y todo el desmadre. Pero ha sabido hacer grupos muy verga, güey. Eso me gusta mucho. Y es algo que no pasaba en Arcadia. Es algo que no pasaba en Arcadia, por ejemplo. Que era como de, bueno, vamos a rolear tres minutos y ya nos vamos a la verga, bye. O sea, chicas, ¿a ves? De hecho... Y en desafío no, güey. En desafío es todos juntos. Y eso me gusta mucho. Eso me encanta. El otro día me mamó de que... No sé quién verga estábamos reviviendo. Pero de que todos, güey... Yo tengo un taco, yo tengo dos tacos, yo tengo tres tacos, güey. Cuatro tacos. Y ahí vamos todos a la montaña. No sé quién verga revivimos. Pero revivimos a alguien, güey. No, a doble revivir yo. En la cuarta vez. Pero revivimos a alguien, güey. Catuca era mi hijita compañera y se murió. Al final creo que le revivimos a alguien, güey. Pero el punto es de que estábamos como 20 cabrones ahí reviviendo a alguien, según. Y está bien verga eso. Alonche, Alonche. Ah, Alonche, Alonche. Alonche, güeyito. Pobre catuta. Sí, vivía cerca a nuestro catuta. No, o sea... Por ejemplo, Ángelo Gamer, a mí se me hace muy buen tipo, güey. Se me hace muy amigable. Sí, sí, sí. Es que hay vatos que son tiktokers y le restan un vergo. Pero hay gente que es muy buen pedo y nunca se fija en nada de que... ¡Ay, voy a aparecer en el directo de Juan! Sí, sí. Voy a aparecer en el directo de... ¿Sabes? O sea, hay gente que de verdad no se fija en eso con tal de pasársela bien. Y eso a mí me encanta, güey. Me encanta. El otro día en el Gulag... Bueno, ayer o antier no me acuerdo. Fue un Gulag porque estábamos hasta arriba. Me acuerdo que vi acá atrás y a Juan juega juegos juntos. Era como de... Güey, se la pasan rechido y eso está de huevos. Güey, el miniaturero. Güey, espera, espera. El miniaturero. El Sergio. El Sergio con el Alca. O sea... What the fuck? O sea, de repente el miniaturero con el Alca. Y el Alca de que nunca sale de su grupo de amigos. Y de repente el miniaturero, el Solovino, le llama, ¿no? Sí, le llama. Y ahí anda el vato de atrás de él. O sea, es que es la belleza, güey. ¿Sabes? Al final de cuentas es lo bonito. Está bien verga. Está bien verga, güey. No, 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 no. Tomo una cerveza, pero si Ned se ríe, acaba el video. No, ese es Javier, ese es Javier. El otro Javier. Sí, por eso sí, sí. Es un pedo. Mira, Javier Casares. Durante toda la serie, literal, lo demás se la pasa pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá. No dice ni una el cabrón. Pero pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá, güey. Hacemos una raid y si la raid está para acá, él se va para acá, güey. O sea, no me preocupes. O viendo de todo, güey. Jugando Minecraft, pero si inician una raid, me voy a la verga. Jugando Minecraft, pero si inician una raid, me la chaqueteo. No, o sea, en el desafío no hay una persona de la que yo diga no me cae bien. Todos son un buen pedo. ¿De qué es tu silla? Sí, güey, sí, 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 sí. Ah, qué. Es lo chido. Ah, sí, es cierto. No hay una persona en desafío que no quieras ayudar porque le está yendo de la verga. Así te lo pongo. Sí, exacto, güey. Exacto. Tal cual, tal cual. Verga, hasta el pobre de Dom, güey. Hasta te sientes mal por el pobre de Dom, güey. No, mami, yo le tiré, yo le tiré, güey, yo le tiré mierda en el primer episodio. No, no, es que... Y luego dije, empezó a morir un chingo. Dom empezó a morir un chingo el pobrecito. Y dije, no, pobrecito, Dom, vente, güey, vente para acá con nosotros aquí te abrazamos. O sea, es que Dom está conmigo. O sea, Dom está en mi equipo. Y iba full nederita y todo, pero se iba a meter a donde no se tenía que meter. El güey se fue a hacer una raid con Alka, creo. Y le apareció uno de estos invocadores y lo mató a dibujar. Sí, 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 sí. El tótem y lo mató de un hit y es como, güey, te vas a meter donde tienes que meter. Y nosotros ya teníamos una granja de tótem súper segura. Entonces nunca nos mataron a alguien, hacía falta que se fuera otra raid. Pero bueno, igual nos revivimos. Fíjanos ese pedo de la granja de tótem, ¿saben cómo lo ven? La hizo Dari. Es como ponen un aldeano y unas agüitas y una zona de 150 por 150 toda aplanada. Que eso lo tuvimos que hacer off y yo. Estuvimos como tres horas poniendo cientos y cientos de stacks de bloques. Y después abajo tenés como un huequito en donde los bichos caen y se queman con fogatas. Y una vez que ya se mueren todos, van soltando los potencios. O sea, las antorchas previenen que no spawneen ahí, ¿no? Spawneen afuera, ¿no? Entonces spawneen ahí en el centro de esa madre. Las antorchas de alrededor. De arriba. No, el 150 por 150 en realidad es la, si no tengo, si no me equivoco, es la zona en la que puedes spawnear la raid. Hay un aldeano en el medio y está rodeado de vidrio. Y la raid se spawnea cuando te acercas a una villa. Entonces detecta ese aldeano y se spawnean un cuadrado de 150 por 150. Y se van acercando al aldeano. Ahí hay agüita que se caen, se caen a unas fogatas. Las fogatas los queman. Y ahí se mueren y sueltan los totens. Oye, ¿y no les da así como que un chingo de miedo de que invoquen uno de esos madres mamados? No, porque no te ven. O sea, no los estamos matando a nosotros. Se mueren solos por las fogatas. Entonces sueltan el drog. Los que invocan los aldeanos que te matan. Ese es el tema. No invocan porque no nos ven en ningún momento a nosotros. Nosotros estamos como escondidos. Como se mueren solos por las fogatas, no dan experiencia, pero sí sueltan los totens. Entonces, si nunca nos ven. De hecho, una vez la vieron a Ofi y también se invocaron y nos tuvimos que escapar. Pero por lo general no te ven. Entonces nomás se mueren y sueltan.